El área de alumbrado público puso en marcha las reparaciones de diversas luminarias ubicadas en el centro histórico. ¿Qué opinión tiene respecto a que la autoridad atendió este reporte? Bueno, pues antes que nada, pues qué bueno que nos hicieron caso, ahora sí, pues sí, la verdad sí hace falta, porque pues la gente sube y baja, pues por su seguridad más que nada. La semana pasada este medio presentó la denuncia de algunos comerciantes que se vieron afectados debido a las fallas constantes de los faroles ubicados en la avenida González Ortega, y es que aproximadamente eran siete los que estaban completamente apagados y solo uno funcionando ocasionalmente. El fin de semana pasado pues ya resolvieron este problema las autoridades correspondientes y es hoy en día que están funcionando en su totalidad. A decir de comerciantes, recordemos que se vieron afectados debido a que estaban completamente en penumbras y aproximadamente a las nueve, nueve y media de la noche, pues ya no se veían los peatones circular aquí en el centro histórico de Zacatecas y claro también ellos se vieron afectados debido a que también sus comercios pues no estaban funcionando en su totalidad debido a que no había gente en esta zona. Con imágenes de Mauro Valdés, Erandy Moreno, Denuncia Ciudadana.